Música Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el video de hoy vamos a hablar sobre el tema de la felicidad. ¿Cómo ser feliz aún estando enfermo? ¿Cómo mantener el espíritu de felicidad en medio del dolor? Porque sabemos que las enfermedades pueden causar mucha tristeza, mucho sufrimiento, desconsuelo, gastos médicos. Realmente es muy triste cuando alguien se enferma. Pero ¿cómo mantener la felicidad aún en este estado? ¿Cómo sobrellevar la enfermedad? Vamos a dar tres consejos que a otros les han dado resultado y que hoy voy a estar compartiendo con ustedes. El primero es mantener la alegría. Y muchos se dirán, bueno, ¿qué contradicción es esta? ¿Cómo alguien que está enfermo puede estar alegre? Lo real de la situación es de que hay que tratar de encontrar maneras de encontrar la alegría aún en medio de la enfermedad. Hay que buscar aquello, hacer cosas que nos hagan reír, que nos hagan pasar el rato, despejarse, maneras en que pudiésemos de esta manera olvidar, aunque sea momentáneamente, el dolor. Algo que nos distraiga, algo que nos haga pasar un momento agradable y que aún en medio de la enfermedad usted pueda tener como momentos de respiro, como un alivio, aunque sea que le va a ayudar a usted, aunque siga enfermo. Pero le va a ayudar a sobrellevar la enfermedad de una manera diferente. Porque ha sucedido en que la diferencia entre aquellos que simplemente se suman y se derrumban, realmente la enfermedad los arrastra a un punto tal, que pierden todo sentido, todo sabor por nada, no hay alegría ninguna. Pero hay otras personas que en medio de la enfermedad tratan de ser positivos y es ahí el factor importante. Dice el proverbio, dice el texto de la Biblia, el proverbio 17.22 del sabio Rey Salomón y cito El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea que un corazón alegre es la mejor medicina para cualquier persona, sea que esté enferma o no. Pero si alguien se deja asumir por la tristeza, pues entonces esto puede ser detrimente, puede ser perjudicial para usted. Por tanto, hay que en medio del dolor, en medio de una enfermedad, tratar de buscar aquello que nos causa alegría. Pueden ser los nietos, en el caso de una persona mayor, puede ser viendo un buen programa de televisión que le hagas reír o que sea olvidar la enfermedad por esos momentos. Tener una buena conversación con alguien que usted aprecie mucho y le cause mucha alegría verlo, etc. Puede ser disfrutar de ir a dar un paseo que alguien lo lleve. Compartir esos momentos lo puede ayudar a usted a por algún, aunque sea instantes, sobrellevar la enfermedad de una manera diferente. Estar alegre, regocijar el corazón, aunque sea un poco. Y esto es muy importante porque es la actitud. Y es aquí la segunda sugerencia para ser feliz en medio de las enfermedades. Es la actitud con la que usted asume la enfermedad. Les decía que hay dos casos. El que se derrumba completamente y ya ve todo como el fin. Se asume la tristeza, depresión. Y ya es como algo recurrente la enfermedad y la enfermedad. Y está otro que dice, bueno, si estoy enfermo, algo Dios o la vida me está enseñando de esto. Si la enfermedad, lamentablemente, es terminar lo que sea. Hay personas que asumen las cosas de manera positiva y dicen, bueno, yo voy a vivir el tiempo que me queda al máximo. Voy a disfrutar al máximo, voy a hacer las cosas que no he hecho ahora, en mi poquito tiempo que me queda. Y viven una existencia de manera positiva. Y se ha dado el caso que las personas que asumen las enfermedades de manera positiva, muchas veces ocurren milagros de curaciones, incluso de cáncer. No digo todo el mundo, pero ha habido muchas experiencias a nivel mundial de personas que con una actitud positiva, no pensando tanto en la enfermedad, esforzándose y creyendo firmemente en Dios, en sí mismo, algo de una manera. El sistema ha sido capaz, en muchos casos, de curar a personas de enfermedades terminales. Ha habido la experiencia. Muchos mueren, pero muchos se sanan. Entonces la actitud siempre es importante. Si la situación no se puede cambiar, ¿por qué amargarse? Pues vamos a estar alegres. Vamos a buscar aquello que nos pueda ayudar a no vivir amargado, a no morir amargado, a disfrutar de la vida, el tiempo que nos queda. Y si la enfermedad no es terminal, pues de todas formas con más razón para estar contentos, para sanar más rápidos, para estar de esta manera libre de esta enfermedad y digamos que es una forma, es la actitud con que uno asume lo que nos está sucediendo. De manera positiva o negativa, siempre hay que estar positivo, siempre hay que buscar la alegría, que es muy importante. Y la tercera sugerencia en conexión con esto es encontrar un pasatiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es bueno estar ocupado con alguna actividad. Algo que nos distraiga en vez de pensar todo el tiempo en los problemas, en el dolor, en que me duele aquí, que me duele allá. O sea, mucha gente que padecen de, no sé, artritis o del colesterol o de la presión alta o de lo que es, muchas enfermedades, tienen un pasatiempo, algo que están ocupados en el día haciendo algo por los demás y esto les ayuda hasta incluso a olvidarse de los dolores y dicen, wow, que bien me sienten y me acordaba que estaba enfermo. Entonces, encontrar un pasatiempo son maneras en que uno va a estar de ese modo ayudando a otros, sintiendo la felicidad de dar, de contribuir, de saber que no es el fin, que todavía hay mucho por hacer en la vida y que usted pueda hacer mucho por otras personas. Tendrá la satisfacción, la alegría que produce ayudar a los demás. Y, por lo tanto, de ahí la importancia de cultivar esta cualidad del altruismo, de ayudar a los demás, de hacer algo por los demás. Y eso le va a causar a usted alegría, satisfacción, placer. Y lo va a ayudar, ya le decía, a llevar la enfermedad de una manera diferente. Lo va, incluso, a hacer sentir bien, en vez de sentir dolor todo el tiempo. Hay personas que tienen la misma enfermedad y la diferencia está en la actitud, en lo que hacen, cómo reaccionan. Está en sus manos, escoger ser feliz o no. Esto está más que probado en muchos casos. Por tanto, recuerde estos tres consejos que les he dado en el día de hoy. La alegría, busca estar alegre, busca aquello que le haga sentir bien, dar un paseo, relajarse. Esto es muy importante. Segundo es la actitud con que usted asume la enfermedad. Siempre de manera positiva. Busque estar alegre, aún en medio del dolor. Y número tres, busque un pasatiempo, una actividad que lo haga, aunque sea olvidarse del dolor, de la enfermedad. Porque usted está ocupado haciendo algo por los demás. Usted tiene cosas que hacer, en vez de estar todo el tiempo lamentándose de su condición lastimosa todo el tiempo. Al contrario, usted la enfermedad no lo detiene. La enfermedad, pues no es una excusa para derrumbarse, sino que más bien es la oportunidad para crecer, para estar contentos de manera positiva. Esto les puede ayudar a sobrellevar la enfermedad y ser feliz, aún en medio del dolor. Les agradezco a todos por la atención. Dejen sus comentarios en cuanto a este tema. Y bueno, sin más, les envío saludos y nos veremos en un próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!